Música Buenos días, estamos acá en el merendero del barrio Belén, el merendero de Tato, disfrutando una hermosa mañana, venimos desde San Antonio y gracias y gracias a la gestión del IPTI, el Instituto Provincial del Teatro y al Centro del Conocimiento que permite que los artistas, que los teatreros podamos llegar a distintos barrios de posadas y de misiones. Es un placer venir y compartir la alegría con los chicos, sumarnos la alegría de este mes tan especial y que esto no quede solamente en agosto y que se multiplique todo el año. ¡Abrazos! Cien maestras jardineras de diferentes barrios estamos trabajando con el merendero más cercano a nuestras escuelas. Tenemos que agradecer infinitamente al Parque del Conocimiento, a la doctora Claudia Gauto, al IPTI. Hoy recibimos a Tecnocaja, chicos que vienen de San Antonio, han llegado acá a posadas y la verdad que la experiencia que viven los niños y que estemos acá presentes es un mimo al corazón de los niños y realmente es traerles otra experiencia que ellos quizás no están acostumbrados a disfrutar. Así que muchas gracias.